Dale Y ahora suena El Reca Y escuchate Iguchi Asesinos del sabor No es tan fácil ser el Reca Iguchi Y te cuento Rompe, rompe la barra Rompe DJ suba el volumen Rompe, rompe la barra Rompe Y explota la pista Rompe, rompe la barra Rompe A manga larga Rompe, rompe la barra Rompe Un asco Estamos delirando Y ahora nos juntamos El Reca Iguchi Yo la vi bailar Ella desfila, no sabe caminar No tiene dueño, no se quiere enamorar Dice que la noche la vino a buscar Decime Reca, la barra va a explotar Tuya Reca Agua que me quemó fue mi situación Arriba de la barra baila mi canción Cuando se mueve toda una tentación Con su meneo con su meneo se paró Pará, pará asesino El corazón Rompe, rompe la barra Rompe DJ suba el volumen Rompe, rompe la barra Rompe Y explota la pista Rompe, rompe la barra Rompe Un asco Ahora sí Gozalo Sentilo Reca Subilo Subilo Asesino Baila cumbia Mirá Este tema no va a discriminar Suiza del cerro, carrasco, no da igual A mucho le duele que seamos importantes Sonamos en los cantos Sonamos en los cantos Yo la vi bailar Que ella desfila, no sabe caminar No tiene dueño, no se quiere enamorar Dice que la noche la vino a buscar Decime Gucci, la barra va a explotar Agua que me quemó fue mi situación Arriba de la barra bailaba mi canción Como se mueve toda una tentación Mami, mami Se me paró Para, para, para El corazón Yo te cuido Rompe, rompe la barra Rompe Y las palmas arriba Rompe, rompe la barra Rompe Y dale gas Parí Rompe, rompe la barra Rompe Un asco todo Rompe, rompe la barra Rompe Te seguimos pegando, bichito Las indirectas las paro de pecho Con tan poco somos felices